¿Qué es la reunión? Es más que nada de base a lo largo de un año y pico, así que la verdad que celebramos que estamos acá en el sindicato de trabajadores municipales de Merlo, donde lo que vamos a uno de los puntos a tratar es este, el hecho de que cada compañero haga un relevamiento de su sector y empujando el tema del paro nacional. ¿Prevé un alto acatamiento? Sí, sí, justamente esta mañana nosotros lo que corresponde a lo que es Marcos Paz, anduvimos ya caminando todas las fábricas lácteas, hay 5 y hablamos con los compañeros, pusimos en conocimiento el tema, no estaban exentos obviamente, y lo importante también que fuimos a hablar con la directiva, con la patronal para hacerle un hincapié que a partir del jueves de las 0 horas hasta las 24 no va a haber actividad, ni en portón, ni en administración, ni en producción, todo eso es lo que va a ser. Así que yo creo que va a haber un alto acatamiento de los compañeros. Digo, la recepción fue buena, los trabajadores comprendían y apoyaban esta medida. Totalmente, comprendieron, apoyaron ya, es más, los mismos compañeros ya hace rato venían pidiendo el tema del paro, incluso hoy en plena asamblea hubo muchos compañeros que preguntaban por qué no un paro y movilización. Pero bueno, se le explicó que ya se viene gestionando, por suerte se da el paro general, pero bueno, ya pronto seguramente habrá más noticias para un paro y movilización, eso esperamos desde abajo. Desde las bases. Entonces, ¿cuál es el panorama en el sindicato de la carne? Absolutamente claro, un poco como decía el compañero, en la asamblea los compañeros estaban esperando una medida de fuerza contundente como la que esperamos para el día 6. Yo creo que las cartas están echadas en la Argentina, por un lado el movimiento oblero tiene claro que el único camino que le queda es la lucha, y por el otro lado el gobierno tiene claro, con todas las últimas declaraciones absolutamente contrarias a la mayoría del pueblo argentino, a la clase trabajadora, a los dirigentes, a los militantes, está claro que vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. Frente a ello, nuestros trabajadores de los frigoríficos están más que ansiosos para una medida de fuerza como la del 6. El gobierno nacional siempre se pregonó que venían a cerrar la grieta, ¿la están cerrando? Yo creo que no, la grieta está absolutamente profundizada y marcada, y yo creo que estamos frente a una grieta histórica, más que coyuntural, más que estructural, es una grieta histórica. Es el campo del pueblo, la mayoría del pueblo argentino, y un sector oligárquico de CEOs, de las élites que están gobernando en este momento. ¿Con qué se va a encontrar el vecino, en este caso de Merlo, el jueves 6? ¿Cómo van a estar las calles? Y yo creo que las calles van a estar vacías, totalmente vacías, vos fijate que uno camina por los centros de las localidades y los comercios, hay muy poca gente, la gente no tiene plata para comprar, las empresas no tienen trabajo con el tema de la importación. Nosotros estamos convencidos que la gente va a parar, no porque uno, como a nivel gremio le vaya diciendo, sino que la gente está esperando esto, como te decían acá los compañeros, la gente está esperando una determinación de esta manera de la CGT, que por ahí tardó bastante en que decrete este paro, la gente por ahí lo esperaba unos meses anterior, y no solamente quiere un paro, sino un paro con movilización. La única forma que podemos cambiar la política de este gobierno es manifestándonos y estando en la calle. El gobierno tiene claro lo que quiere hacer, y como decía acá el compañero Pablo también, nosotros también tenemos claro lo que queremos hacer, nosotros queremos un país de industria, nosotros queremos un país que la gente pueda progresar, que pueda estar mejor, y este gobierno quiere absolutamente todo lo contrario.